Saúl, la selección mexicana de fútbol está en el Mundial. ¿Te gusta la Copa del Mundo? Sí, sí la hemos estado viendo, obviamente apoyando a México como siempre. Siempre hemos visto las Copas del Mundo y apoyando a México como quiera que sea. Hay mucha gente que critica y que dice en vez de apoyar, de aventar o de darles buena vibra, creo que siempre es la crítica, más que ser crítica constructiva, es crítica destructiva. Entonces eso está, creo que es algo muy malo que tenemos en México. Entonces hay que apoyar 100%, sea lo que sea y siempre cuando estén dando lo mejor y estén ahí, hay que apoyarlos como quiera que sea, lleguen o no lleguen. Siempre hay que apoyarlo, uno nunca sabe. Como te digo, esto son juegos, son peleas y claro que puede. Siempre con una ilusión, con un sueño, todo se puede. ¿Cómo crees que le vaya a ir a la selección mexicana? No, yo espero que bien. Están haciendo un buen papel, están haciendo un buen trabajo y todos se ven con muchas ganas. Yo creo que la crítica que les hicieron les dio esa motivación y a mí me agrada. Me agrada porque he estado en su lugar y me agrada que tengan esa motivación porque creo que podemos hacer muchísimas cosas.